Se presentó ante los medios de comunicación la convocatoria a la carrera y caminata por los caminos del sur, que constará de 14.5 kilómetros, que partirá del municipio de Ticul hasta llegar a Santa Elena, esto el próximo 23 de agosto. Los organizadores de dicho evento deportivo aseguraron que tras el éxito de ediciones pasadas, se pensó en realizar un circuito turístico que permitiera, en conjunto con el deporte, promover la visita del turismo local y nacional a los municipios del interior del estado, y a su vez fomentar la participación de corredores y público en general. La salida se realizará en los bajos del Palacio Municipal de Ticul y cerrará de igual forma al llegar al municipio de Santa Elena. La convocatoria se abre en categorías libre, submaster, masters, veteranos y veteranos plus, en las ramas varonil y femenil. Los ganadores de los primeros cinco lugares están dando un premio monetario, además de la entrega de una medalla. Así es, me da mucho gusto que en este momento acá se haya ido a una rueda de prensa muy importante para el estado de Yucatán, porque es una carrera de pedestre. Nos da mucho gusto que no solo es en Mérida, ya habitan las carreras hoy en día en los medios deportivos, y ya hay instrucciones de nuestro gobernador del estado, el licenciado Rolando Zapata Bello. No se debe hincapié que salgamos al estado del estado, fomentamos el deporte, no solo en la ciudad, en las poblaciones, en las comunidades, en las rancherías. ¿Por qué no las hacenditas? Yo creo que ahí podemos buscar el material humano muy importante, detectar los nuevos talentos, y sobre todo ahí a ver, no llegan las organizaciones de los eventos. Y yo creo que justo sería llegar a esos rincones, es el lugar donde invitarlos a participar y ellos se van motivando. Y además, esta carrera es de 14.5 kilómetros que sale de Ticul, Santa Elena, por esos caminos, se llama los caminos del sur de esta carrera. Y aparte la caminata, yo siempre he dicho, más que una competencia de ganar las medallas, es la convivencia que se tiene. Entre los niños, los jóvenes, los adultos, personas de la juventud acumulada, recreación, esparcimiento. Y hoy en día, pues los premios son importantes. Y además, allá en Ticul, Santa Elena, el derrotero es muy importante. Yo creo que en esta zona turística local, eso habla bien del derrotero, de la gastronomía, sobre todo como dijeron los alcaldes. Y me dio mucho gusto que los alcaldes, tanto de Santa Elena, tanto de Isamal, de Ticul, estuvieron presentes. Eso quiere decir que ellos aportan deporte, quieren que haya una población sana, unos deportistas también que representan su municipio. Y que el municipio también sea algo mejor que aporte algún resultado para Yucatán. Y estos niños que están detectando, son los futuros, no solo representan su municipio, pueden ser a Mérida o a México, sino a las futuras competencias nacionales. Este circuito atlético es organizado por las asociaciones deportivas, patrocinadores y en conjunto por el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Fomento Turístico y el Instituto del Deporte y los ayuntamientos de los municipios participantes. Con imágenes, Daniel Sánchez, Giovanni Martínez, Comunique Informa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!